Caminito Y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, ya también me voy Desde que se fue, nunca más volverá Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo su huella borró A tu lado quisiera caer, y que el tiempo no matalo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, ya también me voy Desde que se fue, nunca más volverá Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós